Música Ayer rompí mi juramento, ayer rompí esa promesa De no buscarte y de no hablarte nunca más Sabía que era imposible que un día conmigo tú volvieras Pero sabiendo fui a buscarte porque yo sin ti no sé vivir Y tembloroso y aturdido te conté lo que sufría Te conté que te extrañaba, que estaba mal Pero tomando tú mis manos me rompiste el corazón Al decirme amigo mío, ya otro tiene mi amor Esto me pasó y no sabes cuantos Música Ayer rompí mi juramento, ayer rompí esa promesa De no buscarte y de no hablarte nunca más Sabía que era imposible que un día conmigo tú volvieras Pero sabiendo fui a buscarte porque yo sin ti no sé vivir Y tembloroso y aturdido te conté lo que sufría Te conté que te extrañaba, que estaba mal Pero tomando tú mis manos me rompiste el corazón Al decirme amigo mío, ya otro tiene mi amor Y tembloroso y aturdido te conté lo que sufría Te conté que te extrañaba, que estaba mal Pero tomando tú mis manos me rompiste el corazón Al decirme amigo mío, ya otro tiene mi amor Música